muy buenos días señoras en casita, muy buenos días familias de Tehuacán y toda la región. Estamos arrancando con este excelente inicio de semana. Quédese con nosotros a lo largo de estas dos horas de programa. Super programón para el día de hoy. Liz León y Ale Bernal le dan la bienvenida. Hola, ¿qué tal señora? Muy buenos días. Bienvenido a Misión Más. Este es su programa. Es para nosotros un placer darle la bienvenida como cada lunes, poquitos minutos después de las 11 de la mañana y hasta la una lo vamos a estar acompañando con muchísimas cosas que hemos preparado a lo largo de la semana para todos ustedes que nos sigan a través de Canal 50 Ultra Televisión y bueno, es un placer saludar a mi compañera Alejandra. Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal Liz? Buenos días señora en casita, buenos días. Para mí un gusto estar con ustedes otra vez y no hombre, ya les extrañaba, con los programas fuera, pero ya estamos de vuelta y con todo el ánimo y el programa de hoy va a estar buenísimo. Así es que usted no se mueva porque hoy tenemos mucho Liz, cuéntanos. Así es, vamos a tener con nuestra psicóloga de cabecera unos ejercicios para elevar la autoestima. Así es que no se lo pueden perder porque va a estar buen y buen y va a estar buenísimo esto. Y no hombre, ¿qué cree que nos fuimos a hacer un reportaje a alter ego? Una bandera diferente para hacer ejercicio muy novedosa, usted no se lo puede perder. Y bueno, pues también vamos a tener en nuestra sección de esoterismo a Martita Cerda, quien en esta ocasión nos va a platicar acerca de los cuarzos, usted que nos ha seguido a lo largo de los programas, bueno, pues con nuestra esotérica tan acertada, el día de hoy vamos a platicar acerca de los cuarzos. No hombre señora, ¿qué más quiere? No se mueva estas dos horitas con nosotros porque esto es... ¡Buenos Días! Que me desangraste el corazón, que me hará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué me importa? Pues bueno señoras, ya llegamos a una sección bien importante aquí del programa. Estamos con nuestras amigas de alter ego, Melina Cintia, bienvenidas al programa. Y pues bien atenta, yo sé que esa sección le va a importar muchísimo porque es una manera distinta para ejercitarnos y ponernos bien bonitas. Cuéntenos un poquito sobre alter ego, Cintia. Bueno, pues es una escuela que se dedica a dar clases sobre Paul Fitness, burlesque y silla. Es una nueva forma de hacer ejercicio, ejercitas casi todos tus músculos del cuerpo, es muy importante eso. Haces mucha fuerza en lo que son brazos, reafirmas piernas y todo. Es lo que comúnmente le llaman el tubo, pero es Paul Fitness. No, es, es, hay una gran diferencia entre Paul Fitness y Paul Dance. Nosotros hacemos ejercicio en el tubo y no este ejercicio para lo que comúnmente llaman ir a un burdel. Claro, sí. Ya, bueno, aparte de todo esto, para llegar a hacer esto, bueno, es un arte, realmente es un arte llegar a lograr eso porque hace rato, este, bueno, que tomamos la clase de muestra, que ya verán ustedes ahorita en el reportaje, realmente yo terminé súper adolorida, entonces muy buen ejercicio, pero para, para todo esto se llevan muchos estudios, Melina. Cuéntanos sobre esos estudios que tuviste que llevar para poder dedicarte a esto. Y bueno, pues de entrada yo soy administradora de empresas, esa es mi carrera base, pero al mismo tiempo yo estudié artes en la, en la BOAP, en Puebla, arte dramático, lo fui aunando también, complementando con talleres de danza aérea, de contorsionismo, zancos, malabares, trabajando mucho el sentido artístico y como, como fin último de esto, pues quisimos poner un proyecto ya serio, obviamente que trajera algo nuevo, el boom de todo, lo que está de moda, entonces decidí, bueno, decidí irme a Polanco a estudiar año y medio, Pol Fitness como instructora, obviamente lo vamos complementando también con otras escuelas, igual que están en Insurgentes, tomamos talleres con campeonas mundiales que se dedican a esto de cajón, le vimos mucho potencial a estas niñas que se dedican realmente al table dance, pero nosotros le vimos muchísimo más que eso, o sea, nos pusimos a estudiar, realizamos investigaciones, nos dimos cuenta que al fusionar el yoga, el pilates, acondicionamiento de cardio, acondicionamiento actoral, podías lograr una evolución muchísimo más cimentada para realizar todos estos movimientos que, bueno, son más acrobáticos que realmente bailarle al tubo y bueno, trabajas en realidad todo tu cuerpo, trabajas brazo, piernas, muslos, glúteos, abdomen, porque para poder subirte realmente necesitas que tener trabajado todo eso y bueno, trabajas músculos que en el gimnasio nunca trabajarías porque son más con aparatos, o sea, realmente se te empiezan a desarrollar cosas en tu cuerpo que nunca habían sido tocadas, a menos que bueno, estuvieras trabajando, no sé, en circo, fueras contorsionista o cosas por el estilo. Oye, Melina, cuéntanos, pero también para poder llegar a todo esto que es ya hacer acrobacias, digo, es un riesgo realmente muy elevado, digo, de verdad que hasta tu vida corre peligro como lo comentábamos hace rato, porque realmente son, pues ahí de tres metros, me comentabas, entonces es un riesgo tremendo. ¿Qué preparación mental, más que nada? Porque obviamente esto dirige todo esto, ¿qué mental llevas tú para poder hacer todos esos acrobacias? Bueno, pues nosotros trabajamos también el yoga y la meditación, llevamos todos este control del miedo, del dolor, del vértigo, con respiraciones profundas, acompasadas, con ritmo, para que tú estés tranquila al momento de llegar a hacer cosas, bueno, nuestros tubos miden aproximadamente tres metros, entonces haces cosas realmente en la que pones en riesgo tu vida y necesitas realmente estar relajada, concentrada, controlar muy bien el dolor, el vértigo y sobre todo el miedo, obviamente ya tienes una preparación física, fuerza y acondicionamiento, pero si tú te traiciona el miedo o te empieza como que hacer mella el dolor, ahí es cuando metemos las cosas de la respiración, que te digo trabajamos yoga y meditación. Claro, oye, aparte de todo esto, yo creo que te da una actitud tremenda porque solamente, digo, aprendes a controlar incluso tu sensualidad, ¿no? Usted señora en casita, ya que si va aquí a alter ego, yo creo que aparte de que se le va a hacer un cuerpazo por todo el trabajo y realmente todo lo que suda, que tanto se desarrolla esa parte sensual, sea pues con el marido o mil cosas, ¿no? Entonces ese punto aparte de ya el ejercicio físico, como persona a mí yo voy a alter ego y si tengo baja autoestima, realmente esto me lo puede elevar. Claro, de entrada pues el ejercicio genera endorfinas, lo que prácticamente te da una estabilidad emocional óptima, obviamente los cambios en tu cuerpo van a ser progresivos, te vas a ver mucho más delgada, vas a ver tu piel mucho más lozana, porque sacas todas las toxinas mediante el ejercicio, mediante sudar y bueno, en cuestión de autoestima, más que trabajar como lo hacemos a veces en un gimnasio de bueno, hago tantas y cumplo con el requisito de hacer mis repeticiones, casi siempre llegan las niñas, más que como alumna, maestra, son más como amigas, o sea, sube tu autoestima, ya que tú realizas algo que muy poca gente puede hacer. Oye, Cintia, y cuéntanos qué ves con, o sea, en sillas vas a ver esto, en el tubo vas a ver esto, con cada cosa qué se desarrolla más o qué es lo que más trabaja, digo, con silla yo no creo que trabajemos tanto el cuerpo, creo que sí es más cuestión de actitud, ¿no? Entonces, con cada cosa qué se trabaja más. Bueno, en cuestión de ball fitness, trabajas mucho lo que hace el cuerpo, refuerzas más, adquieres mucha fuerza, mucha elasticidad, respecto a lo de sillas, más baile sensual, más saberte mover, más este, también adquieres mucha fuerza, tienes que tener mucha fuerza en el abdomen para moverte, para poder hacer los pasos y los giros dentro de la silla. Y en el burlesque es más teatro, te enseñamos a cantar, te enseñamos a caminar con zapatillas, a jugar con el sombrero, entonces es un poquito más de teatro. Las tres son muy, muy bonitas, muy padres y muy interesantes. Claro, oigan, pues cuéntenos en dónde las podemos encontrar, en su dirección, teléfono, Facebook, páginas, internet, donde podamos ya la señora en casita ponerse en contacto con ustedes. Así es, nosotros nos encontramos en Plaza Terraza, en Local 11, y nuestro Facebook es Alter Ego. Alter Ego, teléfonos, ¿dónde las puedan localizar? Bueno, el teléfono si no lo manejamos tanto, porque obviamente, bueno, las clases, lo atiendo yo, las clases son muy demandantes y bueno, cuando yo tengo una clase es como que sagrada, o sea, yo no contesto teléfono, yo no contesto mensaje, lo contestaría ya muy en la noche, en la madrugada, entonces casi todo lo manejamos como vía Facebook, nos pueden encontrar como diagonal alter ego punto tehuacán, ahí les mandamos los horarios, les resolvemos todas las preguntas, pero lo ideal sería que nos visitaran, porque obviamente ya cuando tienes un trato más personal, yo resuelvo dudas, que a lo mejor vía Facebook te puede enredar, no me vas a entender, conocen el local, ven las instalaciones, y obviamente ya cuando tú conoces a la persona con la que posiblemente puedas tratar, digo, es mejor que un mensaje o una llamada. Claro, que te inspire en la confianza para poder hacer eso, claro, con toda la confianza del mundo, pues ya vio señora en casita algo diferente, algo nuevo, atrévase, porque no va a desarrollar muchos sentidos, ya saben dónde están las direcciones, esto es algo nuevo aquí en Tehuacán, así es que yo se los recomiendo, y por lo tanto muchísimas gracias por haber venido al programa, un placer tenerlos acá, y usted no se mueva señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!